Buenas tardes, hoy jueves 14 de marzo, siguiendo las instrucciones de nuestro camarada y líder municipal, el alcalde Daniel Aro, estamos los integrantes de las distintas mesas que integran la ODI en el municipio Freitas, dando un parte y revisando todo el accionar de la ODI desde el día jueves, tal como lo instruyó nuestra camarada protectora del Estado de Suárez y Estela Lugo, presidente Nicolás Maduro, aquí estamos dando parte de todo el radio de acción, estuvo los distintos cuerpos de seguridad para darle respuesta y protección a nuestro pueblo en el ataque al sistema eléctrico sufrido en nuestro país, en el cual Cantaura no escapó de los planes perversos de la derecha de sembrar la desestabilización y la siembra del terror en nuestra ciudad de Cantabria y en el municipio Freitas. Viernes en la tarde, ciudadano presidente, donde salieron pasinerosos a acabar la tranquilidad de nuestro pueblo, pues inmediatamente siguiendo las instrucciones del ciudadano alcalde, nosotros a las 7 de la noche activamos la ODI, nos activamos, nos comunicamos y emprendimos en ese momento la protección de nuestra ciudad, haciendo radiación con nuestro cuerpo de seguridad, donde estuvo desplegado la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, Policía Municipal, Policía Estadal. El día sábado tuvimos la precaución y dejamos abastecido el vital líquido a instituciones de salud como puntos focales y de vital importancia, dejando abastecido nuestro hospital, el el CDI y los módulos asistenciales.